¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Mike y aquí estamos de vuelta en la cocina de Mike, aunque hoy no vamos a cocinar, de hecho es la cocina de Mike y la cocina de Willi, que está aquí, el perrete. ¿Qué tal estás? ¿Vas a ponerte a hacer ruido durante la grabación o me vas a dejar grabar? Bueno, la cosa es que hoy vamos a hacer un experimento con galio y para los que no sepáis lo que es el galio, que supongo que seréis la mayoría, el galio es un metal que se vuelve líquido a la temperatura de 30 grados, que es una temperatura más baja que la del cuerpo humano, es decir, que es un metal pues que al final es muy parecido al mercurio, porque nuestra mano es un líquido. ¿Y qué vamos a hacer hoy en la cocina de Mike con este metal? Pues muy sencillo, vamos a hacer distintas pruebas para fundirlo, para luego solidificarlo y vamos a tratar de ponerle distintos moldes para ver si podemos hacer algunos objetos que sean útiles, como llaves o cucharas. Como ya hemos dicho, el galio a temperatura ambiente es sólido, salvo que haga mucho calor, ¿no? Pero vamos, cuando lo compras suele venirte sólido, entonces lo que vamos a hacer es sumergirlo en agua caliente y esperar un rato para que se funda. Por cierto chicos, este vídeo lo llevo preparando como más de seis meses y para hacerlo tengo que comprar el nitrógeno líquido, un kilo de galio, me he dejado, vamos, la vida preparándolo. Así que por favor, si os gusta el vídeo y queréis ver más cosas como esta, apoyadlo de corazón con un like y dejadme un comentario. Si queréis sobre todo que hagamos otros vídeos parecidos, dejarme ideas. Pasados unos minutos, efectivamente el galio se ha vuelto líquido y si nadie nos dijera lo que es, pues cualquiera podría pensar que es mercurio, ¿no? La verdad es que es bastante raro jugar con el galio en este estado porque pareciera que es como un material sacado de una película de ciencia ficción. Es súper extraño y evidentemente no lo podemos agarrar con los dedos porque es un líquido. Así que para poder transportarlo de un sitio a otro vamos a tener que ayudarnos de una jeringuilla. El galio, como podéis ver, podemos ponérnoslo en las manos y jugar con él un poco, aunque es recomendable utilizar guantes porque es un poco tóxico, es como el mercurio, ¿no? Si nos llevamos ahora la mano a la boca, pues corremos un riesgo de intoxicarnos. Pero no os preocupéis porque aunque os manchéis las manos, después os las podéis lavar con agua caliente y jabón y no hay ningún riesgo. Aunque eso sí, si utilizáis ya sea mercurio o cualquier otro tipo de metal líquido, chicos, usadlo siempre bajo la supervisión de un adulto porque es tóxico y peligroso. Pero y bueno, ¿qué podemos hacer con el galio aparte de jugar con él con las manos? Vamos a probar a ponerlo por un lado en este recipiente con agua fría para que se vuelva sólido otra vez, para ver cómo quedan las gotas cuando se vuelva sólido. Y también en este otro plato vamos a poner pues una forma, yo que sé, tal que así, para después cuando se vuelva sólido ver cómo sería. Bien, pues ha transcurrido muchísimo tiempo, tal vez una hora o dos. Pensad que este metal ahora mismo es como el agua. Si yo lo meto en el congelador, solo porque está a cero grados no se va a congelar de repente, va a ir poco a poco de forma paulatina. Igualmente lo hemos acelerado con nitrógeno líquido y bueno, este es el resultado. En primer lugar, el trozo que hemos puesto a temperatura ambiente, bueno, como se ha enfriado demasiado rápido, se ha quebrado por algunos sitios. Y esto me gusta porque os muestra que esto ahora es un metal, pero metal, metal, como un cuchillo de cocina. O sea, si yo lo doblo o lo intento doblar, es más probable que se parta a que se doble, o sea, porque esto es un sólido. De hecho, se dobla un poquito, pero al final acaba partiéndose si lo fuerza mucho. Entonces, olvidaros de que esto ahora es un líquido, o sea, esto ahora mismo es sólido completamente. Incluso podría intentar hacer una herramienta como un cuchillo o algo y sacarle filo. Lo que pasa es que, claro, si lo tengo mucho tiempo en la mano, se calienta y se vuelve a derretir. Y por otro lado, también tenemos, bueno, las gotitas que hemos puesto de metal, que evidentemente ahora sean, pues, todas sólidas y que deben de parecer como piedrecitas, ¿no? Me puedo encontrar a tu perro con la chancla. Escóndesela, escóndesela, Mike. No, que estoy con el micro. No, no, regáñale, no. Muy bien. Willy, 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 tráeme la chancla, tráeme la chancla. No, no. A ver, ¿se toma la chancla? ¿Se toma? No, no. Ahí, muy bien. La chancla no se toca. Es como las pedios a mi ropa. Ahora, vamos a acabar, aprovecho con la chancla. Ya habrá tiempo de enseñarte. Ahora, a disfrutar. Ya habrá tiempo de enseñarte. Bueno, a ver, volvemos al experimento, por favor. Bueno, la cosa es que esto realmente, pues, no es nada inesperado, es más o menos lo que esperaba. Se formaba unas cuantas canicas. Entonces, en vista del éxito del experimento, a ver, vamos a ver si puedo recoger todas las canicas. Entonces, lo que vamos a hacer es derretir todo este metal para tener otra vez nuestro kilo de galio y vamos a comenzar a preparar moldes de algunos objetos para ver si podemos recrearlos con el galio. De hecho, mira, vamos a ver cómo se va derritiendo lentamente. Y ahora sí, vamos a ver qué objetos vamos a hacer hoy. En primer lugar, vamos a hacer con galio una cuchara, porque tenemos moldes para cuchara. Vamos a hacer también el molde de una llave. Y no creo que sea funcional, pero bueno, vamos a intentarlo. Y también... Vamos a hacer una pistola. Y si nos sobra galio, pues, hacemos otra, ¿vale? Yo creo que vamos a hacer esta, porque es más chula, ¿no? ¿Cámara? Mola mucho más. Yo creo que sí, por el tambor y tal. ¿Vale? Así que, bueno, vamos a preparar los moldes. Pues bien, en primer lugar, vamos a hacer la cuchara, que yo creo que va a ser el más simple de todos. Así que recogemos aquí el galio. Yo espero que nos dé para hacer todo, ¿eh? Pero bueno, no sé. Y vamos a echar poquito a poco el galio por aquí, por el molde, hasta cubrirlo todo. La cuchara es más o menos plana, así que con esto basta. No hace falta poner más. Y, vale, vemos que me gusta muy poco, me gusta muy poco. Vamos a hacer primero, pues, un molde de plastilina, así que lo aplastamos bien, 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 bien. Ponemos ahí la llave con mucho cuidado. Y esto tiene que ser muy profundo. La llave, ya os digo que no creo que sea funcional, no creo que funcione. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Lo importante, lo interesante del experimento es hacerlo. Y ahora que lo tenemos, toca, pues, lo que más me llama la atención y lo que creo que va a ser más interesante. Recrear una pistola. Para ello tenemos aquí un buen mazacote de plastilina, que voy a extenderlo bien, 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 antes de poner encima la pistola. Como habéis visto, pues eso, tenemos dos modelos. Yo creo que este, aparte de necesitar menos galio, va a ser más bonito. Así que para asegurar voy a hacerlo de este y si sobra galio, hacemos también la otra pistola. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, pues yo creo que más o menos está. O sea, de hecho, no me atrevo a echar mucho más galio porque creo que esto puede desbordar en cualquier momento. O sea, en cualquier momento podría hacerse por aquí un río de galio y saliese todo por la mesa. Así que vamos a dejarlo así. Ahora vamos a proceder a enfriarlo con nitrógeno líquido porque si no podría estar hasta pasado mañana y se gría líquido. Así que a ver cómo queda después. Bien, pues unos cuantos litros de nitrógeno líquido más tarde, estos son los resultados. Vamos a ir empezando primero por la cuchara porque creo que es lo más soso, ¿vale? Vamos de menor a mayor. Y bueno, es súper gruesa. Eso lo hace un poco inútil. Pero bueno, tiene la forma de la cuchara. O sea, tú con esto puedes tomar algo. No lo garantizo porque, como ya he dicho, esto es un poco tóxico y si encima se te vuelve líquido en el estómago, pues no debe ser. Pero bueno, así que mejor no usáis para remover, yo que sé, cafés o lo que sea. Que no lo vea trolí. Luego, la llave. Que la llave me parece a mí que va a pasar lo mismo. Esperemos que sea finita. Bueno. Oye, oye, oye. Tampoco está tan mal, ¿eh? Mira, los dientes más soberos están. Si fuese más afilada, casi hasta me atrevería a meterlo en la cerradura. Pero vamos, que no, porque yo creo que esto se puede partir. En plan, a lo mejor son fuerzas. ¿Me tengo que partir? Digo. No, se dobla. La he doblado. La he doblado, pero no se parte. Está duro, ¿eh? O sea, cuesta. Hay que hacer mucha fuerza para doblar esto. Y ahora vamos con la pistola. Que me pregunto a ver cuántos detalles tiene. La verdad es que la pistola es enorme. Ha tardado muchísimo tiempo en secarse. Bueno, en secarse, no. En hacerse sólido, que le eches. Y espero que esté entera, ¿eh? ¿Te imaginas que la saco y está líquida por dentro o algo? A ver, vamos a intentar retirar toda la masa por aquí. De momento parece que sí que está sólido. Está muy frío, ¿eh? O sea, si lo tocas está helado porque, ya os digo, le hemos echado como 5 litros de nitrógeno líquido encima. ¡Ostras! Y se ha quedado pegado a la plastilina. A ver cómo la sacamos. ¡Libérate! ¡Libérate! ¡Oh, no, no, no! Mira por aquí, mira por aquí. ¿Ves que está ahí la forma de la pistola de abajo? Tiene que estar perfecta. Tiene que estar... ¡Mira, mira, mira la empuñadura! ¡Puñadura! A ver, a ver. ¡Míralo, tío! ¡Pero míralo! A ver, hay que limpiarla. Vamos a limpiarla y os la enseño, ¿vale? Cómo ha quedado. ¡Ostras, chaval! ¡Ostras! Esto para un disfraz es buenísimo. Y por fin, después de limpiarlo bien, este es el resultado. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo la cantidad de detalle que hay, sobre todo por el mango, el tambor, las letras que tiene la pistola, que llegan a leerse claramente. Y bueno, yo creo que ya va siendo hora de tener un episodio de la cocina de Mike satisfactorio, que lo último que hicimos fue ir al McDonald's y creo que todos salimos muy decepcionados. Así que chicos, si os ha sorprendido mucho la pistola, y os ha gustado, y queréis ver más cosas como esta, pues darle mucho apoyo al vídeo, dejar vuestro like, dejar comentarios. Y bueno, si veo que os gusta mucho el tema, volveremos a hacer más cosas con Galio. Pero de momento, el próximo vídeo creo que va a ser de nitrógeno líquido. Así que ya sabéis, ¡like favoritos! ¡Suscríbete ya! Voy a intentar partirla porque hay que guardarlo por mucha pena que me dé, porque ahora viene el verano, en verano las temperaturas rondan los 35, 40 grados en Madrid, y no quiero que esto se vuelva a un charco en mi armario, así que hay que guardarlo en un bote y así no cabe. No puedo partirlo. No, 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 de verdad, ¿eh? Que se nota el gimnasio. ¡La doblo! ¡Oh! ¡He debole el cañón! Apúntame, apúntame ahora. ¡Algo de disparo! ¡Ostras! Esto es muy extraño, ¿eh? Bueno, yo creo que de momento... ¡Uh! He captado el momento. ¡Oh! Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa guau, 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 guau. Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa guau, 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 guau.